Que a Pamplona hay que ir, ya lo dice esta canción. Lo que te dice esta otra, es cuando... Rock FM presenta Festival Ciudadela, Tierra de Rock. 16 de junio, en la Ciudadela de Pamplona. Con status quo en su única fecha en la península. Burling, Carabar, Jared James Nichols y Uriah Hill. Más de 7 horas de rock en directo, en un recinto con casi 500 años de historia. Festival Ciudadela, en Pamplona, Tierra de Rock. Hazte ya con tu entrada en Ticket Madness y Ticketmaster.